Música Desde que acepté conocer este mundo de una manera más radical Buscando mi anarquía, basándome en el verde Porque verde es el color donde nacen las cosas Verde es el color donde se derivan los matices Sencillamente, esa felicidad, tranquilidad y paz Que trae ese color a nuestras vidas Siempre nos reflejan lo mejor Es ese color tan sencillo que nos hace falta en la ciudad Que nos hace falta en la jungla de cemento El mundo amazónico es una reserva que tenemos aquí en el municipio de Piamón Mundo donde esta palabra sencillamente queda menos preciada Porque en realidad es un universo Un universo lleno de cascadas, de ríos claros, aguas cristalinas Donde el verde desde que llegas está en todas partes La reserva cuenta con 35 hectáreas de bosque nativo Yo creo que hay más de 50 nacimientos de agua Que alimentan las quebradas que hay en la finca Donde no se queda solamente en riquezas hídricas También nos fluyen las ideas, los momentos Todo pensamiento en pro de un futuro Donde queremos conservar Y en eso, en eso se basa el mundo amazónico Primero montar el meliponario Que es lo que hemos venido hablando Montar el meliponario, el trabajo de abejas nativas Instalar frutales amazónicos Que ya en el momento tengo 25 especies de frutales amazónicos Y además de esto La idea es Proteger toda esta zona Que está en el pie de monte andino amazónico El refugio del campesino está en la ciudad El refugio de la ciudad está en el campo O eso es lo que nos dan a entender en toda la vida Que a futuro esa finca nos provea de energía De agua Y no tengamos que depender De acueductos municipales Ni nada de eso Porque mucha gente ha destruido su propia finca Este mundo tan maravilloso Que no encuentre las palabras correctas Para decir Pues ver esta hermosura de vida Ver esta belleza ante mis ojos Es único Solamente me queda decir Muchachos Viajen En las horas En las horas Parceros, esto acá es una elegancia, tienen que venir a disfrutar de todo este paraíso que amorece porque se lo merece, miren lo más el chorro que está cayendo acá, lo más de 20 metros de altura y esto es totalmente eso de la virgen para el turismo. O sea, parceros, esto es una chimba, es una elegancia y venir a disfrutar de esto, del bosque nativo, de la selva como podría llamarlo, marchando en esta cascada tan chimba y nosotros mostrándolo a ustedes para que vengan y visiten este paraíso de Amonense. Amonense.